¡Buenos días! Les damos la bienvenida a la mesa número 12, Teoría Crítica versus Teoría Tradicional del Simposio Teoría Crítica desde las Américas, en el marco del XX Congreso Internacional de Filosofía, Humanismo Incluyente, Filosofía y Bien Común. En esta ocasión tenemos dos ponentes con ustedes, a Stefan Gandler y a Carla Sánchez Félix, que traen respectivamente la ponencia, El único compromiso de la teoría crítica es el con la emancipación y de la teoría crítica al discurso crítico. Empezaremos primero con Stefan, nada más me gustaría recordarles a quienes nos estén siguiendo en Facebook que pueden dejar sus preguntas en la zona de comentarios, nos las harán llegar y con mucho gusto los ponentes las abordarán al final de las ponencias. Entonces, bueno, sin más por el momento, Stefan, adelante. Tienes más o menos 30 minutos para platicarnos. Por favor. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias también al equipo técnico y a todos que han hecho posible ese simposio. Bueno, el Congreso en general y especialmente el simposio. Bueno, me da mucho gusto que todo ha salido tan bien. Y bueno, esa ya la última mesa, entonces, bueno, vamos a terminar con ella. Y bueno, quería hablar yo sobre el tema de cuáles son los compromisos de la teoría crítica que se formula a los autores. Muchas veces se les reclama, pero en vida se reclamaba y hoy en día en las discusiones también se reclama. ¿Por qué no han sido más cercanos a algún grupo político, algún gobierno, algún gobierno de izquierda, algún partido? Y un poco en contexto de esta crítica que a veces se le hace a la teoría crítica, quería formular esas reflexiones. Tal vez aclarando históricamente al inicio el Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt, en el cual emerge en los años 20 del siglo pasado, hace más o menos 100 años, un poquito menos, la teoría crítica. Al inicio no tiene esta distancia. Al inicio sí están bastante cercanos al movimiento obrero alemán. Incluso también hay cierta cercanía con ciertos proyectos en la Unión Soviética. Se intenta una edición conjunta entre el Instituto y el Instituto de Estudios Marxistas en Moscú. Bueno, incluso avanza bastante, etcétera. Entonces, pero esta fase termina por ciertas razones. La razón principal es el estalinismo, ¿no? Donde la izquierda soviética cada vez se vuelve más dogmática y agresiva y excluyente. Y cada vez se vuelve nada más un poquito de Estado. Entonces, y claro, también en el mismo momento cambia un poco el personal. El Instituto y Horka más se empiezan a ser los más importantes. Nada más esto quería aclarar en términos de desarrollo histórico, pero no es central nada más como para dar una idea. Es que no siempre ha sido así. A esto voy. Ellos mismos biográficamente vienen varios de movimientos izquierdistas, comunistas, etcétera. Pero por las razones que muy rápidamente mencioné, sobre todo el estalinismo, y también la falta de resistencia de la izquierda en contra del nazismo, o la muy limitada resistencia de la izquierda en contra del nazismo, había un alejamiento. Entonces, pero un compromiso que nunca, al cual nunca renuncien, es justo el con la emancipación. Bueno, esto va a ser la hipótesis central de esta ponencia. Un poco en el contexto de esos debates que también hoy en día hay en México, que tanto la filosofía debe aportar algo a la mejoría de un país, etcétera, que en tanto la filosofía o en general la ciencia tiene sentido, si no aportan nada. Entonces, la postura de la teoría crítica en ese sentido ha sido, y se parece en este punto mucho al de Sánchez Vázquez, claro, también después de su ruptura con el Partido Comunista Español, o por lo menos con la jefatura del mismo partido, por la misma razón, por su estalinismo, por su no crítica de los crímenes estalinistas. Entonces, en los dos casos la postura ha sido que justo para tener una postura crítica y una postura radicalmente de izquierda, una postura verdaderamente anticapitalista, es necesario una distancia hacia las luchas sociales existentes, sobre todo en su forma dominante, no los partidos dominantes, a veces gobiernos, como es el caso del gobierno de Stalin, y otros gobiernos por el estilo. Entonces, pero esto no implica, digamos, un alejamiento de la lucha en cuanto tal, solo un alejamiento de ciertas formas muy específicas de organización. Entonces, en los dos casos, dirían, el compromiso sigue siendo el con la emancipación humana, que es central, pero lamentablemente muchas veces los mismos grupos de izquierda pierden de la vista eso, ¿no? Y se concentran cada vez más, ese es el típico error que se comete, en el intento de mantenerse en el poder, ¿no? O ganar una guerra, como en el caso de Stalin, ¿no? O otras cosas por el estilo, que es entendible en términos de una política inmediata. Uno, por supuesto, como político o también como general, tiene que contestar a los ataques inmediatos, no queda de otra. Pero esto, aunque es entendible, y a lo mejor de alguna manera, incluso justificable en algunos casos, teóricamente y también filosóficamente es muy dañino, ¿no? Si uno empieza solo a concentrarse en ello, todos lo sabemos en la vida cotidiana, si uno se concentra demasiado en un pleito, se empieza a asemejar a la otra persona con quien está en pleito, ¿no? Y, o en este caso, a la postura política en la cual está en pleito. Incluso Marx mismo tiene un poco este problema, y es algo que luego se le critican sus críticos, y tal vez no debería recordarlo. Una típica crítica hacia Marx es que sea economicista, ¿no? Que explica todo desde la economía. Y yo me acuerdo a Alfred Schmid en Frankfurt siempre hacía un muy buen comentario sobre esta crítica. Siempre decía, esta crítica la podemos escuchar sobre todo de los señoras que están en el piso 30, 40, de los altos edificios que hay en Frankfurt, donde están los jefes de los bancos, los jefes de las grandes empresas. Y desde ahí dicen, ay, ¿por qué solo hablan de economía? ¿Por qué no hablan de otras cosas más bonitas? Entonces, el problema es el mundo es economicista. En el mundo hoy en día, por lo menos, en el capitalismo, lo único que cuenta, lo único, es, por supuesto, los números, los datos, los factores económicos, y todo lo otro, la felicidad de las personas, el bienestar, la solidaridad, la salud, etcétera, son obviamente cuestiones secundarias. Ahorita con la pandemia lo podemos ver muy bien. El único dato seguro que tenemos con la pandemia es que las farmacéuticas que producen las vacunas ahorita valen cuatro veces más que hace un año y medio. Este dato es seguro, nadie lo duda. Este dato es 100% comprobado. A lo mejor algún varía un poco si valen cuatro veces más o cinco veces más que antes la pandemia, pero aparte de esto, todos estamos de acuerdo. Y así funciona la sociedad capitalista. Entonces, Marx, efectivamente, en su crítica a esa sociedad, se concentra en la economía. Y no porque él piensa que la economía sea, digamos, lo único que es importante en la vida, sino porque así funciona esta sociedad. Entonces, atacarla en sus fundamentos mismos, no podemos entender su funcionamiento ni modo. Tengo que empezar, de alguna manera, a asemejarse, aunque sea críticamente, a la realidad. No es algo que es necesario, aún filosóficamente es necesario, pero obviamente siempre es un peligro. Y yo creo que Marx la libra. Creo que Marx, a pesar que entra en esta discusión, no creo que la crítica que sea economicista es falsa. Pero bueno, en verdad, no, el tema no es Marx. Lo quería mencionarlo, que siempre tenemos este problema, aún a nivel filosófico, pero mucho peor a un nivel político. Esto es mucho más probable que esto pase. Entonces, ese es un problema de la praxis. O digamos, en caso de Marx no es praxis, pero en hacer una teoría que se acerque lo más posible a las luchas políticas del momento. Todavía hay acercamiento práctico, tal cual persiste un acercamiento a las luchas prácticas, a la praxis política, etcétera, y también la praxis económica. Entonces, necesariamente tengo que entrar a la lógica, aunque sea críticamente, aunque sea que esté en contra de lo que está pasando, tengo que entender y meterme en la lógica. Y esto pasa, insisto, todavía mucho más, y estoy ya metido en la actividad política misma. Entonces, en ese sentido, hay una disuntiva muy extraña, porque una vez que me hago parte de esa lógica, por supuesto, existe el peligro. Pero eso, que ya no soy esta parte crítica que anhelo ser, esta parte contraria, este contrapeso, etcétera, sino que poco a poco soy idéntico. Esto todos lo conocemos psicológicamente. Pasa lo mismo en el desarrollo infantil y luego juvenil y luego también los adultos. Casi todos en algún momento en la vida nos damos cuenta que justo lo que más odiamos de los padres o de las madres es exactamente lo que estamos reproduciendo. Esto pasa prácticamente a todas las personas. No conozco a nadie que no me ha dicho alguna vez que le pasó eso. Y así algo parecido pasa en la filosofía y pasa también en las luchas políticas. Entonces, por eso, se necesita obviamente una postura totalmente dialéctica. Por un lado, hay que hacer este proceso, es inevitable entrar en diálogo. Si no, no entiendo nada, no puedo intervenir. Ese es algo que el mismo concepto de Praxis, Sánchez Vázquez, Alfred Schmitt, de Marx mismo, por supuesto, y también la teoría crítica lo saben. El trabajador que trabaja la piedra, por ejemplo, tiene que entrar en una relación muy íntima con la piedra y tiene que tocarla, verla, por supuesto, a lo mejor escuchar sus sonidos, a lo mejor, no sé, a veces he visto trabajadores que hasta huelen, los mecánicos, por ejemplo, les encanta oler el motor y a veces olor ya saben que tiene. Entonces, acercarse, hacerse casi parte de, solo así puedo trabajar sobre el objeto, no solo así como, por ejemplo, el que trabaja la piedra, detecta la fisura casi invisible, al tocarlo, al verlo, a escucharlo, etcétera, puede ya partir la roca como él quiere. Entonces, tiene que hacerse prácticamente uno con esta roca, con este coche o con esta sociedad. Entonces, tengo que asemejarme, tengo que hacer parte de si no es imposible intervenir. La intervención necesita esta intimidad, esta cercanía. Y claro, la intento tener para justamente poder intervenir y cambiar algo, por supuesto, ¿no? Pero el problema es, puedo quedarme a medio camino y solo dar el paso de hacer Cámer, hacer Mejame y, digamos, casi, casi abrazarlo y ya, y quedarme ahí. Ya nos da el segundo paso de la intervención y de partir la roca, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces las rocas son demasiado duras, ¿no? Y solo me acerco, me acerco, me acerco, y luego partir. Y así pasa con la sociedad. Entonces, pues, la teoría crítica toma una decisión muy radical en políticos de la época. Mucha gente hasta el día de hoy está en contra de esta decisión, la considera equivocada. Tiene que ver, claro, con el hecho que casi no hay nadie a quien acercarse. También es cierto, ¿no? Como me dije, los mismos partidos comunistas ya son muy problemáticos. Pero no solamente es eso, ¿no? Es una razón práctica histórica muy importante y no hay que olvidarla. Pero va más allá de este hecho, ¿no? O sea, no tiene que ver con este problema filosófico lo que estoy mencionando. Y Benjamin lo expresa muy bien, por ejemplo, este dice sobre el concepto de historia donde dice, los monjes medievales se alejan del mundo temporalmente justo para entender lo mejor. No justo para, en la meditación, entender más que está pasando, para eso se alejan. Y lo dice como algo que le parece interesante. ¿No? Y de alguna manera no propone hacernos monjes, todos son monjes, pero sí propone un método parecido. Y tiene que ver con eso, ¿no? Por supuesto, se necesita esta sacanía que mencioné en términos sensuales, sensitivos, prácticos, etcétera. Pero también se necesita una distancia radical. ¿No? Una total ausencia, si quieran. Lo absoluto contrario a lo que acabo de decir para poder justamente, no solamente tomar las medidas políticas necesarias, ese es otro paso, sino aún a nivel epistemológico, entender radicalmente qué está pasando. No necesito prácticamente pegado al asunto, o sea, parte de la sociedad en este caso, y al mismo tiempo está totalmente separado de él o de ella. ¿No? Si no estoy fuera, digamos, mentalmente, epistemológicamente, no voy a poder aplicar los análisis y las críticas necesarias. No es algo que más critican mucho los pensadores de la época, como la S.A.L., por ejemplo, o otros pensadores socialdemócratas, que ellos retoman ideas 100% capitalistas, como por ejemplo la idea de la igualdad. ¿No? Piensan en la igualdad, que es una idea obviamente burguesa y capitalista, piensan que los burgueses y los capitalistas no lo desarrollan lo suficiente, lo que hay que hacer es llevarla a sus fines últimos. Y Marx dice al contrario. ¿No? El capitalismo es un leveler, o como llama, usando la palabra inglesa, es alguien, es algo que hace todos iguales. Este es el capitalismo, y lo que hay que hacer es sustituirla en contra de ello, porque no somos iguales. No es lo mismo un niño de 3, 5 años que mandan a la mina a Inglaterra con el argumento que es igual a todos, o sean adultos de 25 años. Eso simplemente no es lo mismo. Y si alguien dice que es lo mismo, tiene un problema grave. ¿No? Entonces, es psicológico o lo que sea. Entonces, ese es el problema, que esta igualdad, por ejemplo, que es parte de la lógica y también la realidad capitalista, es por supuesto un concepto totalmente equivocado en términos de la postura emancipatoria. ¿No? Pero eso solo puedo ver si estoy a la distancia muy grande. Porque si estoy adentro, siento todavía históricamente, en algún momento los burgueses lograron algo con este concepto. Todavía hay partes de la sociedad capitalista donde la igualdad no se da al 100%. Entonces, hay luchas que todavía usan el concepto, etcétera. Todo eso es cierto, ¿no? Pero esto no me lleva a un entendimiento pleno de lo que está pasando, ¿no? Tengo que realmente dar un paso atrás, verlo con mucha distancia, ver los históricos de los últimos 200 años o 300 años para entender que el concepto de igualdad no sirve ni poco, sino en lo más mínimo, para la sociedad postcapitalista. No es una sociedad que tiene que pasarse a lo que Marx llama en una frase muy bella, ¿no? Y como una de las pocas utopías que formula donde dicen que en la sociedad comunista todos vamos a participar o a dar, a entregarnos en términos de nuestras capacidades, ¿no? Y si estamos enfermos, por ejemplo, a lo mejor no participamos mucho, etcétera. Y vamos, o si estamos muy sanos, muchísimo más, etcétera. Y al revés, también en términos de lo que recibimos en el consumo, etcétera, también recibimos, no todos iguales, sería absurdo, sino por supuesto, según esas necesidades. Otro es un niño de tres años, tienes otras necesidades que un adulto y otras necesidades que una persona enferma, otras necesidades que una persona, una mujer embarazada o una persona anciana, etcétera, etcétera, ¿no? Por miles de razones somos diferentes y tenemos otras necesidades, no solamente las fases de la vida que ahorita mencioné, sino también por otros factores, ¿no? De otro índole. Entonces, una sociedad comunista debería retomar eso. Debería realmente ver cada uno, o cada una también, en sus necesidades y en sus capacidades. A diferencia del capitalismo, donde esto no se ve. Simplemente se da a todos la misma medicina. No hay gente que les hace muchísimo daño por unas vacunas. Y se sabe, y todos no se vacunan, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente diciendo, todo se trata parejo. Entonces, obviamente, eso es un crimen hacer eso y es un crimen típico del concepto de igualdad. Pero uno puede solo verlo dando un paso hacia atrás. Entonces, eso es lo que retoma la teoría crítica. Y ahí les ayuda, aparte de Max, mucho por una de Freud, por supuesto, con su análisis psicoanalítico, donde se da cuenta, Freud, que la idea de la igualdad es algo que coincide perfectamente con la competencia y con el egoísmo y con el constante medirse y compararse con los otros, que es típico de la sociedad capitalista de su psicología. Esto es decir, todos somos iguales. El primer paso para inmediatamente compararme con el otro es decir, pero estoy un poco mejor que tú. Esta comparación constante que da con nosotros solo es posible como segundo paso de un proceso en el cual el primer paso es la declaratoria de igualdad. Si no me declaro igual no tiene ni siquiera sentido compararme con el otro o la otra. Esto ni funciona. ¿Cómo voy a comparar con un niño? Yo teniendo no sé qué edad. Es absurdo. Solo si digo si somos iguales en el segundo paso por decir, bueno, somos iguales, pero yo soy un poquito mejor, como ves. Y pues tú me arriesgó más que tú, etcétera. Todos esos robos típicos del capitalismo. Entonces, el concepto de igualdad es la base misma de la explotación. El concepto de la igualdad, pero no solamente temas económicos que ahorita no quieren entrar en este punto, sino también psicológicos. Y psicológicamente hablando, si no tuviéramos, como Marx lo llama, el prejuicio de la igualdad humana ya en la cabeza, no podríamos entrar en este constante compartir. Perdón, entrar en competencia, iba a decir, no competir, iba a decir, con nosotros y las otras. Y es algo que Freud entiende por un lado y también lo entiende a su manera Nietzsche y también en la que es de Sade. Esos tres autores, cada uno de una manera muy diferente, entienden eso, entienden que la igualdad es el mejor motor justo para la desigualdad. No hay ninguna fuerza filosófica mayor para hacernos diferentes, para declarar unos esclavos, otros amos, unos obreros, otros que capitalizan y solo los explotan. Eso no sería posible, todo eso, en la forma moderna, por lo menos como lo conocemos, sin el concepto de igualdad. La igualdad es el motor principal de la explotación. Eso es algo que yo sé a primera vista, pero es absurdo lo que estoy diciendo y no hay tiempo que explicarlo con más calma, pero esa es como una de las hipótesis centrales, tal vez la más importante de la teoría crítica. Pero otra vez, si estamos en luchas muy concretas, es muy difícil. Decía eso, si estás en la lucha de un sindicato y quiero que haya mejoras, las mismas condiciones por donde trabajo para mujeres y hombres, que por supuesto es una petición muy justa y muy correcta, yo también la afirmaría de inmediato y la teoría crítica también. Obviamente, si empiezo con este discurso filosófico, ahorita resolví muy rápidamente, esto es hasta contraproducente, porque van a decir, ah, ven, nosotros también dijimos que no somos iguales. La extrema derecha también lo dice, por supuesto, claro, con intenciones y argumentos muy diferentes, pero llegan a primera vista la misma conclusión, no somos iguales. Entonces, por supuesto, si estoy directamente metido en una lucha muy concreta, no me sirven estos argumentos y mejor no los, yo tampoco si estoy en una lucha así. No lo hago aquí en un congreso, aquí lo puedo decir tranquilamente, pero lo que quiero decir, esos debates no funcionan si estoy directamente metido en un conflicto muy, muy concreto. Muchas veces realmente estorban y esa es la razón, pero a lo largo es necesario este tipo de reflexiones. No, esa es la razón porque es necesaria una ruptura con los movimientos políticos. Yo sé, suena muy raro lo que estoy diciendo y suena como muy antipolítico, muy pasivo y muy como pequeño porque es algo así, no me encierro mi turno en remafil y ya la hice. No es el punto, el punto es más bien justo, hay que hacer esto para en el segundo paso o al momento en el mismo paso, pero visto de este otro ángulo, tengo que justamente defender aún con más énfasis y con más radicalidad lo que mencioné en el título de la intervención de la emancipación. La emancipación en sentido más pleno de la palabra solo se puede defender y esa es la disyuntiva extraña no si tengo una distancia filosófica a la actual ideología dominante y de la cual la igualdad por supuesto es un tema central. Entonces, ese es un poco el punto por qué la teoría crítica toma de distancia, insisto, no solamente porque los movimientos de izquierda son muy chafas en su momento. Yo creo que aún con movimientos de izquierda más interesantes a lo mejor no hubieran ido tan lejos. Puede ser en términos biográficos pero en términos filosóficos es el mismo problema. En términos filosóficos es necesario yo sé eso es muy raro lo que estoy diciendo que es una dialéctica otra vez, como dije con el obrero por un lado necesita la total distancia con la piedra no debe de digamos encargarse con ella ya no la llevará a poder golpear una piedra que me da cariño yo no la voy a partir en dos. Por un lado necesita una absoluta distancia y no le va a importar más mínimo destruir esta piedra como nosotros no nos debe importar destruir la sociedad actual no sus habitantes por supuesto sus miembros de la sociedad como estructura sí no destruir en su totalidad y no deja nada de ella vencisto pero no para matar las personas justamente para evitar que se maten más y más y más como está pasando hoy en día no necesitamos tener ningún cariño con la forma social actual y el problema es que sí lo tenemos estamos encariñados no estamos como añorando ciertas formas que conocemos de la infancia etcétera y la participación directa cotidiana aumenta esta añoranza ese es el problema puesto se necesita una total distancia filosófica una ruptura al mismo tiempo otra cosa por supuesto necesita una lucha con la secundidad etcétera los burgueses para regresar con ellos que han logrado de manera bastante interesante tomar el poder y quitarse la clase feudal ellos hacían eso no 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 estoy diciendo que hay que hacer lo mismo pero tomamos nada más para recordarnos cómo lo hicieron ellos ellos realmente rompieron con la idea de Dios eso no era cualquier cosa romper con la existencia de Dios mismo esto es algo que sí lo han logrado a veces no lo siento pero sí bastante si me siguen escuchando me parece que tengo mala señal pero bueno entonces ay no si están ahí así que bueno es que un rato estaban congelados en mi pantalla ellos hacen una ruptura impresionantemente radical esto hay que reconocer no cuestionar Dios mismo no cuestionar los angelitos o algún santo por ahí o si Dios algo es un poco diferente que pensaba no no Dios no existe no se acuerdan de esta famosa frase en algunos de los morales de Diego Rivera que se hizo todo un escándalo entonces Dios no existe hay una frase parecida en la izquierda no existe la izquierda no hemos logrado todavía una radicalidad filosófica como si lo han logrado los burgueses en su momento no me malentiendo no digo ahorita para hablar bien de los burgueses solo para decir esta radicalidad necesita para lograr una revolución y me pienso que la razón principal porque no se han logrado una revolución comunista o anticapitalista como lo quieran llamar es esa no una falta de gente que quiere luchar no una falta de la visión que el desastre sea casi absoluto eso es obvio que el desastre es absoluto mucha gente hasta gente conservadora ya lo ve eso es obvio que esto no puede seguir así esto no es el punto el punto es que no hay todavía una filosofía un pensamiento o un ideología como lo quieran llamar suficientemente radical en su ruptura esto simplemente no existe Marx creo ha dado pasos muy importantes también la teoría crítica pero digamos realmente una aceptación de ello no se ha dado en el debate de Marx siempre se retoman las partes más aburridas las partes más superficiales justo muchas veces muchos marxistas piensan que Marx lucha en favor de la igualdad por ejemplo exactamente lo contrario que ese argumento central de todo su pensamiento etcétera etcétera entonces realmente lo que Marx aporta y también la teoría crítica creo en sus seguidores en muchos nunca se ha entendido ¿no? y se retoman cosas muy superficiales justo por esa ignorancia que estoy mencionando ¿no? y por eso es necesario esta distancia ¿no? como dicen ahorita no sé si es bueno meterme ejemplos muy prácticos mejor me quedo con un ejemplo más histórico con Stalin siempre se decía eso ¿no? y si tiene errores es problemático pero ¿qué haríamos sin Stalin? es el único que se confronta al fascismo iba a decir al nacionalsocialismo el único que manda un ejército con un ejército rojo para poner alto etcétera etcétera sin Stalin ¿qué haríamos? ¿no? Stalin pues esto fue defendido por todos aún por sus críticos ¿no? porque dijeron no podemos sin él no podemos romper con él no solamente como persona ¿no? sino como momento político no podemos estar sin ellos porque es lo único que tenemos y este pensamiento hay que dejarlo atrás esta ignorancia este cariño con los genocidas con los represores Stalin es el mayor anticomunista que ha visto en la historia humana él mandó a matar a todos los líderes comunistas de la Unión Soviética salvo dos o tres excepciones Stalin destruyó la revolución comunista Stalin hizo más en contra del comunismo que cualquier conservador ha podido hacer no hay que entender eso no hay que entender que esta izquierda oficialista a veces es lo peor que podemos tener ¿no? y bueno no quiero profundizar más en este tema más concreto pero lo que quiero decir es esta ignorancia hay que romper con ella ¿no? y hay que darnos cuenta que necesitamos un pensamiento radicalmente diferente donde que sería el primer paso para lograr una sociedad totalmente diferente y otra vez un punto central es por supuesto la igualdad pero no son ni el único otro punto por supuesto que Benjamin critica muy bien es el progreso no también Joca me lo critica ni a su manera me acusa no es la idea que debe haber un progresar un crecer una aumentación de 100% capitalista los capitalistas si necesita que crezca su empresa y la economía capitalista si no se desploma el capitalismo no puede existir sin crecer constantemente en términos capitalistas la ideología del crecimiento del progreso es correcta digamos viéndolo desde su lógica en términos izquierdistas o en términos demasiado o dicho más ampliamente en términos de un proyecto que trata de evitar que la humanidad sea autodestruida por supuesto el progreso es lo peor que hay y no solamente el progreso en términos que cada vez hay más y cada vez más no sé contaminación no solamente este progreso sino el progreso en cuanto tal como esta idea loca que cada vez hay que hacer más rápido no han visto los deportistas que se mueren en pleno ejercicio de sus capacidades físicas ¿por qué se mueren? porque cada vez les dan más hormonas y otras estúpidas sustancias solo porque corran un milisegundo más rápido que hace un año no es absurdo no es absurdo ese es parte del crecimiento por supuesto no nosotros no podemos correr más rápido que corrimos hace 100 años simplemente no es posible somos los mismos humanos y tampoco podemos ser más eficientes más trabajar más todo eso es absurdo la idea del progreso sustancialmente es falsa por supuesto el progreso no debe de existir si debe de existir digamos por supuesto una capacidad de aprender si algo nuevo pasa de reaccionar a esta novedad no estoy diciendo que no pero esto no es progreso es otra cosa hay cambios y necesito ser capaz de ajustarme a la nueva situación pero esto puede ser muchas veces incluso no regresar o a lo mejor invento de repente algo que nunca he hecho antes puede pasar que hago una cosa que no he hecho antes y no me opongo a eso pero que no se no hay de lograr el progreso a veces lo mejor puede ser algo nuevo si puede pasar claro pero muchas veces es lo viejo que es mejor esto en cada situación concreta como buen materialista diría Max hay que verlo concretamente ¿qué es lo que mejor se adapta a la situación concreta? y puede ser una reacción que se usó hace 5.000 años o puede ser una reacción que nunca hemos usado tal cual pero no por el hecho que una tenga 5.000 años y la otra tenga 5 minutos la de los 5 minutos que apenas se meto mejor como se piensa la ideología nefasta del progreso ¿no? que es una ideología estructuralmente destructiva ¿no? en todos los sentidos entonces esto hay que hay que romper con ello radicalmente y saber y es también Max está en Max la idea de un comunismo primitivo como lo llama no despectivamente usando la palabra primitivo sino como original ¿no? viejo algo así donde a lo mejor y eso por parte de muchos feministas a su manera ¿no? es un poco diferente pero en el fondo tiene algo en común los dos dirían que había una época hace como 6-7.000 años para atrás muy larga como el 99% del tiempo que existimos como humanos donde no había represión donde no había explotación donde no había escravitud los feministas incluso dirían muchas que no había guerra ¿no? y sí no hay prueba que había guerra hace más de 7.000 años o 6.000 años para atrás entonces y si no hay guerra no hay escravitud la escravitud solo funciona si hay guerra en la guerra se toman esclavos etcétera que había una dependencia diría Marx de la naturaleza y que a veces era nefasta entonces Marx a lo mejor es un poco ingenuo este punto pero lo voy a resumen rápido dice con la industria moderna podemos mejorar este comunismo primitivo ahorita no quiero entrar en el debate si esto es 100% correcto sobre todo hoy quería superar la idea que la felicidad está en el pasado ahorita tampoco se festeja el pasado no me malentienden que sería más inyotir la idea no es eso pero por lo menos no está en el futuro eso sí tal vez también no pasaba que sea goteloso porque no es tan fácil de hablar de esta manera pero sí está en una cosa que está más allá de esta supuesta línea de tiempo esto sí esa línea de tiempo donde lo malo está atrás y lo bueno hacia adelante hay que cancelarla de aquí y para siempre no sirve para nada sirve únicamente para justificar los crímenes de los poderosos los que siempre nos dicen lo mismo también lo dijo Stanley y todos los otros criminales aguantan un rato más porque van a ver 20 años todo va a ser mejor eso es el viejo rollo que solo funciona con esta idea del progreso y la idea del progreso también tiene esta función de siempre justificar los males actuales y que en el fondo es una idea religiosa el progreso hace el paraíso el progreso hace una vida después de la muerte y en ese punto si fracasan los burgueses porque esta idea la retoman a 100% solo le quitan que después de la muerte y dicen el progreso antes de la muerte pero en el fondo es la mismísima idea nos prometen en el futuro una mejor vida y esto no me interesa y la mejor vida la queremos ahorita todos ustedes lo saben es que ¿qué me sirve esta mejor? a lo mejor en 20 años no me sirve para nada en este momento estoy triste en este momento estoy acabando en este momento no se me maltrata en este momento mi cuerpo se descasta y voy a tener un daño para el resto de la vida etcétera etcétera ¿para qué me sirve? que estoy mejor en 20 años y ahorita estoy dañando mi corazón por ejemplo algo así y nunca jamás lo voy a recuperar entonces lo del futuro es un total engaño siempre lo único que es importante por ejemplo para las cuestiones de salud que hoy en día son todavía en dan de moda hablarlas no es por supuesto el momento actual y no como una fijación en la actualidad tampoco es el punto pero como ya no dejame engañar por las promesas religiosas o pseudo religiosas como pasa en la energía burguesa de un futuro mejor antes o después de la muerte y la izquierda cometió el error casi siempre retomar estas falsas promesas en reacciones como el dulce las salomestran un poco las dos promesas la religiosa y la burguesa otras no se toman la molestia de mezclarlo nada más retoman la parte burguesa pero es darle lo mismo ¿no? o ya se acabó también de ponencia entonces dice Daniel entonces tengo que terminar entonces mejor lo dejo ahí entonces ya lo dejamos ahí muchas gracias Daniel por recordarme el tiempo entonces gracias por su tiempo no perfecto muchas gracias a ti Estefan ya el ratito que tenemos chance de discusión podemos seguir este adentrándonos en algunos puntos entonces pues después de la participación de Estefan tenemos la participación de Carla Sánchez Félix que trae su trabajo titulado de la teoría crítica al discurso crítico Carla por favor un gusto escucharte adelante muchas gracias Daniel también muchas gracias a el staff Tania Paloma porque finalmente también han ayudado mucho en la organización de este simposio Estefan gracias y pues bueno yo lo que quiero hacer en esta intervención como el mismo título lo dice es que me voy a detener en la importancia también del papel de la crítica desarrollada desde la teoría crítica y sobre su cierta limitante el eurocentrismo ante ello voy a recuperar el discurso crítico de Bolívar Echeverría el cual no debe reducirse a una de sus principales obras que lleva dicho título o su lectura de Marx sino que debe extenderse hasta sus últimas obras en las que desarrolla su concepción de la modernidad y las diversas maneras de vivir la modernidad capitalista consiguiendo con ello abrir dicha limitación de la teoría crítica el discurso crítico es uno de los primeros intentos en construir una teoría desde la enajenación la cual implica entender cómo se tejen las relaciones de producción capitalista en la naturaleza y al mismo tiempo en la cultura y en la politicidad con esto espero evidenciar que los aportes de Bolívar Echeverría son de suma relevancia para reconfigurar el tema de la emancipación sobre todo con la conceptualización de transnaturalización el replanteamiento de la otredad desde la códigofagia y su rechazo al mitoprogresista entonces voy a desarrollar de alguna manera bueno un poco breve cada uno de estos no sé son tres planteamientos que sería esta cuestión de la crítica bueno la segunda sería esta cuestión de la modernidad y como un tercer momento sería esta cuestión de la conceptualización de transnaturalización y códigofagia de Bolívar Echeverría bueno la filosofía como discurso que toma distancia de la realidad inmediata para analizarla y reflexionar sobre ella suele estar ligada al quehacer de la crítica pues a primera impresión esta última exige también distanciamiento sospecha observación minuciosa y análisis de los acontecimientos incluso para algunos pensadores occidentales como Immanuel Kant Karl Marx y los miembros de la primera generación del Instituto de Investigación Social esta juega un papel medular pero mientras que para el filósofo de Koenigsberg la crítica es una facultad que se ejerce desde el entendimiento y a cierta distancia de la sensibilidad tiene por tarea la de revisar los juicios y comprender la realidad como aparece para dejarla como está para el filósofo de Treveris y los miembros de la teoría crítica esta se realiza desde la experiencia corporal que involucra el entendimiento la sensibilidad y la memoria en respuesta a las contradicciones sociales y a la necesidad de saber por qué la razón edifica la civilización perdón por qué la razón que edifica la civilización da pauta también a la barbarie este tipo de crítica va más allá de ser una revisión de los acontecimientos contradictorios realiza un triple trayecto como exposición de la realidad social que está en constante transformación y contradicción pero que en tanto es narrada y revisado su carácter cósico al mismo tiempo que negado y reestructurado siguiendo esta última tradición el discurso crítico de Bolívar Echeverría no sólo parte de una lectura original al capital que se caracteriza por ser política no lineal que ubica el centro de la contradicción moderna en la oposición entre forma natural social y forma valor dando pauta a la posibilidad de que se desarrolle una modernidad no capitalista desde y en la modernidad capitalista sino también de un diálogo indirecto con algunos planteamientos de los miembros de la teoría crítica me refiero en un primer momento al tema de la crítica expuesto en el texto discurso crítico de Marx frente al ensayo de Horkheimer teoría tradicional y teoría crítica la crítica al progreso y la necesidad de ver dialécticamente el desarrollo de la cultura y la barbarie en este ensayo que tiene Bolívar Echeverría que se llama acciones de la ilustración entre digamos planteamientos y ciertas coincidencias con Walter Benjamin sobre la crítica al progreso el desarrollo del arte moderno la modernidad como religión y el materialismo histórico entre otros más ¿no? Bueno a pesar de que el ensayo teoría tradicional y teoría crítica procede de un contexto anterior al discurso crítico puede seguirse un diálogo entre ambos y por un lado Max Horkheimer al igual que otros autores de la teoría crítica parte de la inquietud de por qué el proletariado alemán se unió a la sociedad industrial capitalista en lugar de criticarla o llevar a cabo una revolución el autor observa que el discurso de izquierda no renunció al carácter afirmativo e identitario de la realidad capitalista razón que llevó a Horkheimer a cuestionar no sólo la manera en que se desenvuelve la praxis política del proletariado sino también el discurso científico burgués el método sociológico la epistemología las emociones la manera en que los sujetos entienden la verdad se acercan a las cosas y las perciben por otro lado Bolívar Echeverría publicó en 1976 una primera versión de su ensayo discurso de la revolución discurso crítico en el número 6 de cuadernos políticos para él hay una combinación de dos procesos revolucionarios en la primera mitad del siglo XX en América Latina el liberal y el comunista el primero proviene de la burguesía europea postrevolucionaria o conservadora y fue asumido por la intelectualidad de la clase proletariada como discurso de partida en su intento de reformular un discurso comunista concreto el segundo formado por investigadores de izquierda se ha caracterizado por tomar conceptos descriptivos de la sociología positivista y del materialismo histórico paralizando el discurso así para ambos autores ante la mezcla y contradicción de opiniones que tejen un solo discurso es mejor no separar las corrientes de pensamiento sino que desde ellas se construyen nuevas formas que permitan la liberación de los sujetos y el desarrollo de una nueva sensibilidad Bolívar Echeverría y Max Jorgeima parten de la interrelación entre teoría y práctica de la necesaria crítica al discurso afirmativo incluso la cercanía entre ellos radica en pensar más en el contrasentido que va de la civilización a la barbarie más que en su dirección progresista incluso Bolívar Echeverría nos comenta que para Jorgeima y Adorno lo digno de pensarse es un un contrasentido pues la barbarie no resulta de algún defecto o debilitamiento de la civilización sino sencillamente de la continuación de su desarrollo este contrasentido solo es posible explicarlo desde una dialéctica que trabaja en el interior de la autoafirmación de esa civilización desde el mismo lenguaje Bolívar Echeverría señala hay que apartarse de la tradición enmoesida del discurso filosófico y atreverse a sacudir su armonía semántica engañosa incluso a costa de recurrir a una criptacidad que puede parecer impenetrable y termino la cita entonces para Echeverría este discurso crítico se construye subsumido durante el proceso de producción y consumo capitalista el proceso de trabajo el lenguaje y la cultura pero con el intento siempre de resignificarlo desde dentro para Jorgeima el pensamiento crítico pretende suprimir y superar la oposición entre la proyección espontaneidad racionalidad del individuo y las relaciones del proceso de trabajo social subraya el vínculo entre la producción social capitalista el método científico de las ciencias positivistas y sociales la forma de percepción la sensibilidad y la epistemología de ahí que Echeverría al atender a la posibilidad de romper el dominio ideológico desde dentro de la modernidad capitalista construye un discurso desde la enajenación el cual aquí igual me pueden decir todos los que dentro de la modernidad capitalista lo hacen desde la enajenación pero voy a explicar a qué me estoy refiriendo con esto este discurso desde dentro de la enajenación implica entender la manera en que se tejen las relaciones de producción capitalista que inciden en la naturaleza y al mismo tiempo en la cultura y en la politicidad que la enajenación no está acabada y también implica este rechazo al mito revolucionario progresista el replanteamiento al tema de la otredad en su conceptualización de código fagio proponiendo así abrir las categorías desde dentro del discurso afirmativo el cual subsume al crítico jorge jana pensará en transformar el discurso afirmativo pero él propondrá un cambio en el método deductivo de las ciencias positivas el nuevo método tendrá que elevarse de lo particular y desde ahí regresar vamos a lo particular asentar la necesidad de una praxis epistemológica social y política científico deductivo de la verdad como adecuación subraya la importancia de la sensibilidad jorge jama evita así la ilusión de la independencia del sujeto y reincorpora el tema de la diversidad o lo distinto en el discurso científico la crítica para Echeverría requieren consonancia con Marx y el diálogo con jorge jama ir de la apariencia a la esencia hasta la desidentificación someter el discurso las categorías a la desestructuración de las significaciones y al mismo tiempo recomponerlo para jorge jama la crítica consiste en suprimir y superar esa tensión en este sentido ambos autores apelan como yo lo entiendo a una crítica dialéctica de las ideologías con el fin de reformular los planteamientos en torno a la autonomía del sujeto una dialéctica que adquirirá distintos matices sobre todo en referente al tema de la modernidad cuando jorge jama y adorno en dialéctica de la ilustración critican la modernidad ellos pretenden encontrar su núcleo problemático en el eje de toda la historia occidental ellos se enfocan en aspectos más generales y al mismo tiempo más concisos que es el núcleo de la civilización occidental en su conjunto el cual consiste en la dicotomía de regresar a la barbarie o la posibilidad de la utopía de cierta manera la modernidad es para estos autores esencialmente europea Bolívar Echeverría en cambio desarrolla desde otro enfoque la modernidad como un proceso total civilizatorio de larga duración que es atravesado por formas históricas concretas dando pauta a múltiples modernidades y maneras de vivir específicamente en la modernidad capitalista hasta aquí pareciera que dicha concepción traciendo el carácter europeo pues tal modernidad es constantemente reactualizada desde las distintas narrativas existentes por ejemplo sincrónicamente en el siglo XI la neotécnica trajo consigo la superación de las contradicciones sociales y la posibilidad de que el hombre alcance su emancipación en el siglo XVI en América Latina se extendió la producción y consumo capitalista a partir de este concepto que es la acumulación originaria de las conquistas en el siglo XVII la revolución industrial volvió a reconfigurar el mercado y a la sociedad la modernidad se actualizó a través del capitalismo de ahí que Bolívar Echeverría hable de la modernidad capitalista esto es cuando el capital abandona su forma antediluviana y adquiere la de capital productivo en el siglo XI fueron los primeros románticos quienes en sus manifestaciones artísticas criticaron especialmente la modernidad capitalista proponiendo otro tipo de modernidad diacrónicamente Bolívar Echeverría observa que en la intersección de modernidad y civilización se han configurado distintas modernidades las cuales constantemente adquieren vida porque no pueden anular completamente su carácter premoderno no obstante pareciera que Echeverría deja abierta una cuestión que compete a la emancipación y que como último punto pretendo desarrollar aquí esto es si el siglo XI se caracterizó por el aparecimiento de la neotécnica y la posibilidad de superar con ella las contradicciones sociales ¿por qué esta revolución no logró por completo la emancipación de los sujetos? ¿por qué el romanticismo se pudo poner en jaque algunas expresiones de la modernidad capitalista a tal punto de que quizá hoy debamos entenderlo como una de las formas más representativas de una modernidad no capitalista pero si pensáramos solo en el romanticismo como expresión de una modernidad no capitalista bueno no nos quedaríamos dentro de una modernidad meramente europea de ser cierto ¿de qué manera podríamos continuar con la herencia del discurso crítico sin caer en el escollo resbaladizo del eurocentrismo del cual los miembros de la teoría crítica no pudieron escapar? una primera respuesta podría ser el profundizar en el análisis de dos conceptualizaciones de Bolívar Echeverría que es el de la transnaturalización y código fágico el primero es bosquejado en el ensayo la forma natural de la reproducción social de 1984 y relaborado en 1998 para su libro Valor de uso y utopía del ensayo es importante recuperar el significado de la forma natural de la vida social que incluye el valor de uso de los objetos esta cualidad no está presente en el objeto práctico de manera fija ni lésimamente sino que ha sido dada durante el proceso de producción y consumo o de organización de una sociedad en un contexto en este sentido se hablaría más bien de una forma social natural la forma social natural es resultado de un proceso largo de transnaturalización del hombre quien en tanto se determina ejerce su libertad y en referencia a los otros se reafirma articula la producción junto con el consumo transforma socialmente de su entorno crea nuevas maneras de producción productos e instrumentos se reconfigura haciendo de lo natural algo artificial en cumplimiento comunitario de la autonomía para Echeverría la forma natural alude a la actividad y a la condición artificial de vivir del hombre esto es la manera en que se ha organizado en un proceso metabólico con la naturaleza con el fin de reproducirse y mantener la integridad del organismo singular en calidad de representante o ejemplar de la identidad de su especie dicho concepto está estrechamente relacionado con la esfera de la cultura pues ambos configuran constantemente la vida cotidiana de la sociedad no se puede separar la naturaleza externa de la influencia humana ejercida sobre ella desde la cultura de los productos del hombre de los objetos hechos de la manera en que se ha realizado del proceso de la técnica empleada de lo que se tiene como consecuencia el tema de la transnaturalización muestra la importancia del proceso de reproducción social en su doble dinámica natural y social sobre todo la forma en que cada grupo social produce y consume desarrolla con ello no solo una técnica sino una concepción de mundo una manera específica de percibirlo y organizarlo políticamente el hombre en el proceso de reproducción social construye la concreción de su socialidad con ello Bolívar Echeverría muestra dos aspectos de relevancia primero que no hay un continuo entre la naturaleza y el hombre esto es el hombre no es la coronación de la historia de la naturaleza incluso Bolívar Echeverría comenta que la hominización no es un progreso dentro de la misma línea de desarrollo de la armonía natural sino una interrupción de la misma y el inicio de otra diferente el otro punto segundo que la importancia del desarrollo social radica en el dejar que las culturas se interrelacionen en esta interacción compleja entre la fase productiva del trabajo y la fase consultiva de disfrute se da el comportamiento reproductivo del ser social como son politicón aspecto que Bolívar Echeverría desarrollará también con su conceptualización de código fágil este término fue desarrollado por el filósofo en la década de los 90 especialmente en la modernidad de lo barroco y alude al proceso en que dos códigos distintos se devoran dando lugar a un tercero que es completamente nuevo en comparación con los dos anteriores pero en este proceso violento un código no subsume al otro porque en ese choque más bien se genera otra cosa la interascripción no es jerárquica sino horizontal de proliferación rizomática e incluyente porque no hay una cultura que sea auténtica ni como tal subsuma a lo otro será entonces una refuncionalización se propaga así la diversidad lo heterogéneo en oposición a la homogénea unicidad la códigofagia sería el juego de arriesgar la propia identidad en la interpretación con otras una cierta tendencia digamos a lo impuro en suma podemos decir que Echeverría alude al sentido materialista de la cultura con la finalidad de reivindicar el sentido diverso y singular de cada una lo que algunos críticos han definido como la universalidad concreta lo que también podríamos leer como la posibilidad de que las culturas se desarrollen en su heterogeneidad a partir de esta propuesta puede analizarse la amivalencia de la mezcla a través de las corrupciones deformaciones informalidades encontrar rasgos singulares de las culturas y promover lo plural concreto ante una modernidad que constantemente reprime lo diferente Echeverría reconoce así que en la actualidad o dentro de la modernidad capitalista los países latinoamericanos viven el proceso de conquista y de mestizaje como apartheid ininterrumpido en lugar de optar por el mestizaje entendido como códigofagia lo que sería de gran ayuda en el desarrollo de una modernidad alternativa en sociedades como la mexicana sobre todo si esta acepta diversas formas culturales de las comunidades indígenas como la presencia de su diseño de mundo o el vivir bien sobre la tierra el estar en la naturaleza con una técnica al servicio del respeto una naturaleza que es también sujeto y la convicción que tienen de saber vivir en la abundancia y esto sería digamos todo en parte listo perfecto muchísimas gracias Carla pues con esto entonces entramos a la zona de preguntas comentarios polémicas discusiones que podemos tener con los ponentes todavía nos quedan más o menos 40 minutos de la mesa así que hay chance de platicar y profundizar en algunas cuestiones por el momento me parece que no tenemos preguntas que han llegado de la zona de Facebook así que abro aquí a la sala si alguien tuviera alguna pregunta alguna cuestión o si los mismos ponentes quisieran lanzarse entre sí alguna pelotita ¿hay alguien que quiera arrancar con algo? la verdad es que si nadie pone algo sobre la mesa hay algo que yo quisiera como preguntarles empezando específicamente con Estefan y bueno en torno a esta cuestión del compromiso tú llevaste muchas veces las cuestiones hacia Marx pero creo que hay algo que me gustaría por lo menos que nos ayudaras a explorar la diferencia y tiene que ver con lo comprometido que estaba con algunos movimientos Marx y lo no comprometido que estuvo la teoría crítica es decir ¿cómo explicarías tú que Marx sí tenía más proximidad? en algún momento dijiste bueno es que la teoría crítica no tenía un movimiento de izquierdas al cual sí acudir con el cual sí comprometerse dirías que entonces Marx sí lo tenía en algunas formas como las internacionales y demás o ¿cómo explicarías un poco esta diferencia? pues en términos porque términos más más simples ¿por qué Marx se comprometía de repente más de lo que se comprometía la teoría crítica? bueno sí pero sí tiene una relación muy crítica con los movimientos en Alemania lo más fuerte y en Alemania que sepa es de origen de Marx lo más fuerte en este momento ha sido la socialdemocracia el partido obrero socialdemocrata alemán y tenía una pésima relación con ellos y estaba todo lo peleado y entonces muchos de sus textos son específicamente en contra de ellos ¿no? el famoso el famoso libro crítica al programa de Gota y muchas referencias en el capitalismo entonces y claro está tratando de organizar la internacional comunista es cierto sí hace algunos intentos interesantes pero la verdad en términos numéricos de cuánta gente participa etcétera no han sido tan relevantes y no lo digo para volar a Marx no es el punto no digamos de las grandes organizaciones de masa que han sido los partidos socialdemócratas o también otros partidos parecidos en otros países Marx en verdad se mantiene bastante alejado en ese sentido sí trata de fundar su conjunto con otra gente internacional comunista es cierto pero yo creo que en verdad Marx sobre todo conforme avanza los años cada vez más sí se aleja también de la política concreta un poco como Hockham Adon Adon quien sabe pero Hockham Macuse Benjamin todos en su juventud han sido bastante politizados y se quedan muy parecidos a Marx Macuse hasta con armas más que Marx Marx nunca luchaba con armas Macuse sí Macuse estuvo en la revolución de Múnich etcétera entonces la teoría crítica incluso tal vez tú vas a poner un Macuse más práctico que Marx yo diría un poco al revés Benjamin era luchador de estudiantes un líder estudiantil en Berlín en Berlín esto no se conoce tanto pero era Hockham estaba también en algunas cosas y bueno y Félix que financia todo con la herencia que tiene de su madre su padre él escondió a Clara en su casa que lo deportan a Alemania claro ahí se parecía Marx también lo sacaron de Alemania lo que yo decía no creo que la diferencia sea tan grande yo creo que en verdad se parece yo creo que ahí se sobrevalora un poco y no se critica a Marx así han sido las cosas la partición política de Marx y se subvalora un poco la partición política de la teoría crítica sí lo han hecho con la excepción a través de Adorno un poco de la biografía pero también Neumann en las últimas tenía una relación Estefan te estamos perdiendo puedes hacer una pausa no te intercambio un papel es el primer papel es el no ¿otras me escuchan? ya es que hay que hacer una pausa si me escuchan o ya no ya te empezamos a escuchar gracias gracias pero claro al mismo tiempo siempre fue la época lo que tú dices Daniel por supuesto no es lo mismo hasta la época del fascismo que la época de Marx cuando todos los momentos obreros están creciendo hay una cierta mejoría en la cuestión de las horas de trabajo cada día donde el momento obrero todavía realmente logra cosas sobre todo la jornada laboral es innegable no es cualquier cosa de 18 horas que algunos obreros tienen que trabajar obreras reducirlo poco a poco 8 horas esto no es cualquier cosa y esto sí es algo impresionante por supuesto que ha logrado el momento obrero mundial y Marx vive en esta época y mientras el fascismo es al revés los derechos laborales se cancelan etcétera entonces claro por supuesto influye también el momento histórico pero creo que no hay que sobrevalorarlo no llego que sí en el fondo es la cuestión filosófica es la que voy por supuesto influye también en lo concreto pero de todos modos creo que también es algo que apenas entendí hace poco porque yo antes también se pensaba lo biográfico es lo central en esa diferencia pero insisto creo que la diferencia es menor lo que estamos acostumbrados a pensar la teoría de fértil que sí tuvo esa sacanía antes del estalinismo bueno antes de las fases ya más terribles del estalinismo ya el estalinismo le dio la señal tenían las primeras copiadoras Xerox que eran todavía carísimas en ese momento carísimas tenían un instituto en Frankfurt hicieron las copias de manuscritos originales de Marx y mandaron las copias a Moscú con un convenio había un convenio ahí había una colaboración muy muy cercana y empezaban a hacer las obras completas junto con el instituto de estudios Marx y Engles en Moscú en verdad el colaborador más cercano al instituto de estudios Marx y Engles de Moscú era la teoría crítica bueno el instituto que todavía no se llama teoría crítica pero el instituto de las creaciones sociales de Frankfurt han colaborado con el instituto de Marx y Engles de Moscú como casi nadie es algo que insisto un poco desconocido y es súper lo barba luego se alejan mutuamente empiezan la desconfianza de los dos bandos etcétera y se rompe a largo del tiempo esta relación pero lo que quiero decir el instituto al inicio es la época también de Grünberg todavía no es Horkheimer también es cierto de todos modos en la continuidad institucional a inicios sí están muy vinculados con unos movimientos obreros no hay manera que me decía luchan como abogados en favor son marxistas en el sentido de tratar de meterse en la vida meterse en las luchas y claro pero insisto creo que las experiencias terribles que tienen les hace ver a lo mejor más rápido que Marx lo que está pasando yo no sé si te contesté bien la pregunta pero yo creo que a lo que voy es que hay una dialéctica ahí no quiero tampoco ahorita decir que la teoría es santa y la política es diabólica no es mi punto pero creo que hay que entender que hay dialéctica muy problemática y muy difícil de resolver o a lo mejor imposible donde aunque sea por supuesto es absolutamente necesaria la práctica política mi punto no es que no por supuesto y por supuesto alguna manera es lo primero pero al mismo tiempo no al mismo tiempo es lo que nos aleja de un entendimiento de la realidad y con eso una lucha digamos como llamarla realmente revolucionaria no una cosa medio que chafa que no se ve para nada y que nos hace incluso parte del problema en vez de la solución entonces yo creo que hay una dialéctica que hay que asumir lo digo un poco claro no me voy a comprar con toda esta gente pero con esto voy a terminar no cuando era chavo era representante estatal estatal en Frankfurt y supuestamente tuvimos mucho poder hicimos muchas cosas y bla 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 pero ahí me di cuenta que si como político no puedes decir la verdad simplemente tienes que mentir así en pocas palabras y tuve unos pleitos con mis compañeros porque a veces estoy dentro de la ilusión de los estudiantes de Frankfurt casi me expulsan porque en unas reuniones públicas dije como pienso y me dijeron Esteban estás loco y de alguna manera tienen razón ellos no lo que voy a la que voy uno como político tiene que mentir punto si dices la verdad no eres político tienes que decir cosas que convienen a mejor a tu movimiento esa es tu obligación como político mientras como filósofo tienes la obligación de decir la verdad entonces esta disiontiva de decirlo muy simplemente es algo que creo que hay que admitirla y le insisto no, ahorita no tengo ninguna solución a la mano yo tampoco la tengo pero creo que hay que metir aquí en la dialéctica terrible y que nadie que yo sepa hoy en día encontrar una solución un buen ejemplo es Lukács que renuncia a sus propios textos justo cuando se hace político otra vez y se hace sectar de educación pública en Hungría ahí dice olvídense de historia de conciencia de clases él mismo tiene esos momentos rarísimos que tienen que ver con eso con tiempos más filósofos con tiempos más políticos pero bueno a esto voy a admitir que esto que es falso a esto voy de decirle que la teoría crítica se aleja demasiado de la praxis apto decir eso se puede decir igual al revés Lukács se sacó demasiado de la praxis o los estalinistas las dos frases son simplonas lo sé pero nada más creo que falta un poco de discusión dialéctica en este tema espero haber contestado porque Daniel comentaba y me dije alguien más decía algo en la pantalla pero se me olvidó quién era era Berenice se me olvidó vi algo pero ya no lo veo la idea era provocar un poco que te adentraras un poquito más en esta cuestión te lo agradezco perfectivamente hay dos comentarios y me parece que tienen que ver más o menos con el mismo asunto los leo para que estemos todos en sintonía escribe Carla en el chat entiendo bien la crítica a la igualdad que haces Stefan como concepto fundamental a partir del cual se desarrolla la psicología del capitalismo y que a la vez este argumento dentro de los movimientos políticos concretos que luchan en contra de las injusticias feministas sería problemático pero este planteamiento volvería a traernos el problema de la relación entre teoría y praxis entiendo que la dialéctica como método de entender las contradicciones sea correcta en el sentido que ayuda a analizar específicamente los problemas sociales pero cuando pensamos en las luchas sociales concretas será suficiente la de la igualdad creo que una pista estaría en la crítica a la igualdad represiva que hacen los autores Adorno, Marcuse, etc. si resulta problemático alejarse de la igualdad pero con Marcuse quizás sí debamos poner en evidencia las contradicciones de la igualdad para superar esas dificultades entonces están esos dos comentarios Stefan no sé si quieras agregar algo en ese sentido están ambos escritos en el chat ahí tienes el micrófono apagado así es cierto yo creo que la igualdad sí simplemente es una mentira y una mentira piedadosa que obviamente en la lucha burguesa tuvo algunas ventajas seguramente la emancipación de los judíos esta mentira que todos somos iguales era muy funcional también la emancipación de las mujeres hasta cierto punto quién sabe hoy en día creo que muchas veces conto por docente pero hasta cierto punto en ciertos momentos históricos igual esta mentira tuvo alguna ventaja de formularse pero sigue siendo una mentira porque obviamente hasta físicamente somos diferentes en cada momento de nuestra propia vida somos diferentes a nosotros mismos es otro punto la diferencia no solamente es entre yo y otra persona sino yo mismo soy diferente a mí mismo la identidad como no existe es una construcción también filosófica ideológica que conviene justamente a una sociedad represiva el esclavista si quiere saber cómo se llama mi esclavo o qué número tiene cuánto pesa cuánto puede trabajar cuánto vale sobre todo no la identidad es necesaria en la explotación y la represión pero por una sociedad libre emancipada digamos solidaria como la quieran llamar la identidad no sirve para nada no solamente es innecesaria sino es contra por docente la identidad y con eso es lo que voy no solamente soy diferente de nosotros o de las otras soy diferente de mí mismo o de mí misma entonces eso también es muy importante captar toda esta idea de igualar aunque sea a mí mismo a otros es siempre represiva porque siempre excluye elementos sean grupos sean personas sean elementos de mí mismo algunos deseos que tengo algunos proyectos algunos miedos lo que sea deficiencias limitaciones etcétera todo eso tengo que negar al construirme como algo identitario igual con mí mismo y lo mismo algo muy parecido en la sociedad tengo que excluir otros grupos por esta razón no porque sean malas personas o porque AMLO no sea sea mala persona no es un problema filosófico es que en un proyecto como ellos tienes inevitable este conflicto los tuvieran puesto los Nicaragos los tenía Chávez en Venezuela los tenía justamente en Ecuador Corea con los indígenas etcétera etcétera esto no tiene que ver con un problema moral o que no tengan una visión política clara no es un problema filosófico este tipo de izquierda por definición no puede con esos movimientos no es casual que casi todos esos movimientos mencionan de América Latina tiene un problema con la cuestión por el aborto no pueden con este tema de la foto provocado porque una mujer decide no llevar el abrazo hasta el parto no pueden con este tema casi nadie porque simplemente para ellos todos somos hombres y los hombres no se embarazamos los hombres no votamos punto y dicen ¿por qué las mujeres tienen este berinche? ¿por qué empiezan con un tema tan enredado que no entendemos nos complica la vida y los muertos nos critican etcétera? ¿por qué no simplemente actúan como buen hombre y no se embarazan? punto o si se embarazan que se aguante entonces simplemente es una idea digamos igualitaria desde el punto de igualitario el embarazo y el aborto todo eso son problemas absolutamente secundarios es como me duele un poco el pie así lo ven ah ya me tosí el pie también me aguanto ¿por qué no se aguanta el embarazo de esta mujer? yo también me aguanté cuando me dolió el pie así esa es la postura de esta gente y digamos y es lógica y es hasta correcta entre muchas comidas si una vez aceptas la igualdad llegas necesariamente a este tipo de posturas es inevitable la igualdad lleva por supuesto a la exclusión de las mujeres eso es inevitable la igualdad lleva a la exclusión de los indígenas y de los indígenas es inevitable una vez que acepto el concepto de igualdad no puedo ni con los homosexuales ni con todos esos grupos típicos que hoy en día han explosido judíos por supuesto esto hay que entender no es un error extra que cometen esos políticos sino es algo inevitable una vez aceptado que somos supuestamente iguales y pues hasta que luchan en contra este concepto que insisto en los burgueses 100% por capitalista pero bueno ya no sé y había otra pregunta y a su marido colega pero bueno igual de hable mucho igual que a lo mejor Carla también quiero decir algo no quiero tampoco monopolizar aquí no sé si quieres agregar algo respecto a esto adelante por favor no bueno yo en realidad la pregunta lo hacía un poquito más para provocar porque digo si entiendo bien lo que estás diciendo sobre la igualdad y estoy de acuerdo con lo que dices pero aún así siento que me siento en el caso de Lukács que es decir cierto los digamos los textos donde él problematiza más esta cuestión de las contradicciones sociales donde podemos acercarnos más a la problemática filosóficamente es justo cuando él de alguna forma no se aleja más en este sentido de la política ¿no? de la política no de lo político ¿no? como haciendo esta distinción que tiene de Bolívar así pero aún así no sé algo me queda como que siento que no me no sé pero bueno ya se va a enterar como para ¿sabes? y de Gramsci si les hago parecido Gramsci mucha gente dice si Gramsci no hubiera sido encarcelado por los estúpidos fascistas igual no hubiera sido Gramsci y no digo festejar a los estúpidos fascistas pero si hubiera sido más a la política no hubiera tenido ni tiempo famosísimos cuadernos de la casa etc y muy parecido Marx Marx si no lo expulsa de la inglesa que hoy en día hay aviones y cruzas rápido entonces si era una isla en el sentido estricto Inglaterra estaba fuera de Europa Europa en el sentido continental estaba fuera y entonces pues también Marx cada vez hace menos política porque simplemente físicamente está fuera y Inglaterra está lejísimos de la lucha alemana y francesa etc entonces ahí se escribe se centra en la biblioteca nacional de la British Library estudia miles de libros o cientos por lo menos y hace su famosísima obra del capital también Marx si no hubiera sido también contra de su voluntad lo expulsan él no está de acuerdo pero en contra suele lo sacan de la jugada y ahí sale el gran teórico que conocemos no me malentiende por supuesto es terrible en todos los casos que menciono que están fuera y no está por nada festejando el estar fuera de la política pero creo que hay que asumir que hay una insisto que hay una deléctrica y tienes razón yo sé que no resuelvo nada lo sé pero de mi modo entonces yo creo que sí hay que primer aceptar el problema en su gravedad y lo digo un poco también en contra de la gente que nos quiere obligar a meternos en la lucha política digo no qué bueno que hay gente en la lucha política los admiro realmente los admiro las admiro y me parece importantísimo que gente lo haga y también una buena parte de mi vida me he metido ahí con mucha energía y creo que por supuesto es absolutamente necesario pero al mismo tiempo es chafa decir nuestra lucha es superior a los que hacen un análisis crítico eso es simplemente falso y no me quiero poner encima de ellos o ellos en lo más mínimo pero tampoco es cierto si ellos nos dicen ustedes solo escriben solo reacciones nosotros estamos aquí poniendo no sé en nuestro cuerpo yo sé si es cierto que ponen más el cuerpo que uno eso es cierto pero esto no es suficiente como argumento para menospreciar la reflexión porque lo veo en muchas izquierdas reformistas menosprecian la reflexión de manera terrible y es un poco el intento de la ponencia crítica esta postura antiteórica antireflexiva y con esto en el fondo es antiemancipatoria esto voy la emancipación tiene por supuesto como base un concepto a lo mejor incluso parcialmente idealista de subjetividad y la subjetividad solo se puede desarrollar en la reflexión así no solamente para evitar los problemas y criticarlos sino también como autoconstrucción yo o ustedes cualquiera como sujeto tengo por supuesto necesito este espacio de reflexión si no lo tengo no puedo yo digamos emanciparme como nadie lo puede entonces yo creo que esto nada que sostiene el poder lo veo muy problemático siento que su relación para reflexión crítica es por lo menos contradictorio hay algunos que lo intenten tampoco quiero negarlo pero no es algo que ven como central pero insisto así son todos no es tampoco lo específico del actual grupo en el poder sino así ha pasado siempre la izquierda reformista y en el fondo la izquierda porque digo la izquierda reformista es un poco para curarme en salud pero en el fondo todos somos si no fuéramos por supuesto que lo somos por supuesto no quiero que me pongan la misma bota que los de Morena pero en el fondo tampoco somos tan diferentes bueno ya hablé mucho está bien está bien ya tenemos ya tenemos el lema de la mesa de hoy todos somos izquierda reformista hashtag este no a ver ya veo las caras de rechazo de Paloma y justamente estoy citando porque levantaron las manos primero y luego Paloma creo que podemos hacer los dos comentarios en cadenita y luego abordamos las cuestiones adelante por favor bueno pues de nuevo hola otra vez y agradezco como mucho esta oportunidad de escuchar a Carla al profe Gantel es de verdad muy esclarecedor y deja con muchas cuestiones voy a insistir un poquito en la última parte con respecto a la mención de Carla y el que no le convence esto de la igualdad digo no tiene como convencernos sin ánimo de repetirme porque varios de los que estamos presentes acá tuvieron oportunidad de aguantarme el día el lunes hay un momento en el texto de Marxismo y Feminismo donde Marcuse menciona que por supuesto que lo primero que hay que hacer para mujeres hombres y no de todos es pelar por la igualdad y esta lucha por la igualdad pues va a tener que recuperar esas cosas que quizá no nos gusten tanto que es como la parte agresiva ¿no? esta violencia esta rudeza que es necesaria para luchar por esa igualdad de derechos civiles de derechos humanos pero que eso todavía no es libertad y pienso que por ahí podríamos recuperar un poco esta parte de que pelear como por la igualdad que se reproduce y que nos dicen que es como una de las grandes bondades de este proyecto moderno de este proyecto ilustrado de la única manera en la que nos han permitido pensar a democracia creo que iría por ahí Carla pienso que que en ese sentido tal vez no que le podamos dar la vuelta al problema por supuesto recuperando todos los señalamientos que nos ha hecho el profesor grande respecto a que es una trampa que es falso esta parte de la identidad y que todos tengamos que ser este ciudadano blanco eurocéntrico etcétera como para tener chance de disfrutar el ejercicio de esos derechos ¿no? creo que la apuesta sería pensando en lo que tú mencionas y ahí varía iría como una pregunta para ti el refuncionalizar desde esta politicidad y defender que todos desde la diferencia podemos ejercer esos derechos ya sociales ¿no? ya no dividimos como en humanos civiles sino ya sociales quizá sea una de las de las cosas que podamos hacer mientras seguimos luchando por la emancipación o la liberación ¿no? y no quedarnos con con esas limitantes del proyecto moderno y como nos han dicho que que tiene que ser la única forma de ejercerlos en esta única manera de democracia que que defienden tanto ¿no? pienso no sé gracias Paloma por favor adelante gracias bueno pues también ha sido un gusto escucharles y estaba pensando también en esto de la igualdad y la dialéctica y de cómo lo proponía Estefan como un problema filosófico también pero que bueno recordemos que haciendo alusión a la noción de praxis de Marx el problema filosófico también tendría que ser un problema político y sobre todo transformador entonces pensaba en la necesaria idea de la o no sé si es idea o la necesaria postura de la esencialidad precisamente para la igualdad ¿no? es decir la igualdad como se manifestaría creo que tendría que ser a partir de una consideración esencial de que algo primariamente es igual a otra cosa ¿no? y no solamente estoy pensando así como como en cosas prácticas sino precisamente yéndome a la epistemología ¿no? de conocer al mundo a partir de las esencias y de la diferencia de la dialéctica de conocer y transformar el mundo a partir de las relaciones entonces creo que cuando aparece en la dialéctica problematizando el asunto es muy complicada la cuestión de la igualdad porque entonces estas equivalencias esenciales son simplemente imposibles de decir y bueno precisamente creo que por eso la dialéctica inquieta todo el tiempo ¿no? no solamente la filosofía sino la cuestión misma de la vida porque decía Estefan nunca somos iguales ni siquiera nosotros mismos y no porque nos atraviesa el tiempo y con el tiempo nos atraviesan también otras relaciones que inquietan esa idea de igualdad entonces creo que cuando se piensa en la igualdad que además es un discurso obviamente de la democracia muy funcionalizante ¿no? y aparte pues también nos endulza un montón los oídos así de sí todos somos iguales bueno no no definitivamente no es cierto ¿no? y pareciera que achata la problematicidad de que efectivamente todo el tiempo estamos cambiando no solamente como humanidad sino como como mundo relacional ¿no? creo que la dialéctica entonces impediría que pensáramos en la igualdad porque impediría que pensáramos desde las esencias pero bueno ahí también lo dejo como una provocación a ver me sumo un poco a lo que a lo que han dicho Berenice y Paloma pensando un poco en que no solo habría que ignorar al tiempo para igualar ¿no? de algún modo habría que saltarse el factor tiempo para igualar yo creo que también habría que saltarse el factor político el factor ideología estoy pensando pues en que el gesto una de las primeras cosas que hacían los alemanes para exterminar con los judíos era igualarlos ¿no? igualarlos todos en puros recipientes desideologizados convertirlos a todos en pupen ¿no? en muñecas en ese sentido y una de las formas propias que tenían para igualarlos era esencializarlos ¿no? reducirlos a esos supuestos caracteres esenciales entonces yo creo que por ahí aparecerían un poco los riesgos de la de la igualdad y pues pensando en los ejercicios prácticos no puedo pues olvidar por ejemplo la resistencia de actividad ¿no? nunca es un activismo desde la igualdad sino es un activismo desde la diferencia y bueno yo conozco pocos activismos sí digamos que numéricamente Kenia Cuevas no tendrá los grandes números pero activismos más efectivos que los de Kenia Cuevas me parece que hay pocos en este en el panorama político que tenemos alrededor ¿no? pero bueno nada más era para poner algunas cosas sobre la mesa no sé si si Estefan y Carla quieran agregar todavía tenemos ahí unos 10-15 minutos sí yo sí quiero porque quiero hacer una precisión ¿no? yo cuando estoy mi crítica no es digamos el tema de la igualdad ¿no? al contrario digo yo coincido con Estefan ¿no? en esta cuestión de decir bueno es que la igualdad de alguna manera es el fundamento ¿no? de todo este desarrollo de la psicología del capitalismo ¿no? de que se genera la competencia de que se puede generar el egoísmo estoy de acuerdo estoy de acuerdo también a hacer esa crítica lo que yo estoy criticando o sea de alguna bueno ni siquiera no sé si criticando pero haciendo la observación es así el método dialéctico ¿no? es decir entiendo que también ¿no? la dialéctica sea la forma para mí ¿no? más idónea para analizar las contradicciones eso también estoy de acuerdo pero al momento ¿no? de tratar de replantear ¿no? o esbozar una un resquicio de alguna ni siquiera solución pero sí de cómo organizarnos o dentro de esta politicidad siento que es insuficiente o sea tiene esa limitante solamente es esa mi observación ¿no? bueno y ahora claro la pregunta sería si es necesario ya de alguna forma pensar en en soluciones o no ¿no? no sé este pero sí yo creo que prendiste el micrófono no sé si quieras continuar sí sí yo creo que la igualdad creo que como mentira piedadosa pues muy útil es eso si algún derechista es nefasto diría es que los judíos no sé qué no tienen derecho claro no tienen ningún problema de decir no claro también son humanos y tienen los mismos derechos no tienen ningún problema de decir eso ¿no? porque a veces es el argumento más potente que tenemos sobre todo en gente así muy especialmente nefasta ¿no? lo mismo con el que alguien quiere negar derechos de mujeres o de homosexuales el argumento de la igualdad la ventaja que tiene es muy sencillo y muy tajante y relativamente fácil de defender ¿no? pues yo también seguramente lo he usado miles de veces en mi vida y no tengo ningún problema de usarlo lo que quiero decir a nivel político de lucha concreta a veces es lo más fuerte que tenemos pero hay que estar consciente que es el argumento 100% burgués ¿no? y que a veces es bueno en contra de fuerzas que es aún peor que los mismos burgués que los hay ¿no? que ni siquiera están a nivel digamos de los derechos humanos estas cosas ¿no? y en contra de esta gente a veces como la ha hecho la izquierda en muchas ocasiones a veces no hay otra que aliarse con la burguesía y con la burguesía digamos crítica antifascista etc que si la hay como ha hecho el mismo Sánchez los españoles ahí era la guerra civil que era la alianza entre comunistas y burgueses antifascistas ¿no? y muchas cosas parecidas había la misma resistencia francesa era así contra el fascismo a veces hay que políticamente y también filosóficamente aliarse con ellos y ahí por supuesto el concepto de igualdad es central y insisto también ¿por qué no osalo? no tengo problema pero hay que estar consciente que no es nuestro concepto lo usamos para hacer una alianza temporal en situaciones de debilidad donde no podemos ir más lejos que la posición burguesa antifascista o antinocer en contra del antisemitismo o en contra de la extorsión de las mujeres etc ahí puede haber un momento de alianza política y filosófica pero insisto es una alianza estratégica que hacemos por ser débiles y porque no tenemos fuerza para hacerlo solo y es bueno hacerlo insisto no está en contra de esas alianzas a veces es lo único que se puede hacer pero hay que estar consciente de ellos que estamos mintiendo que estamos haciendo fingiendo demencia y estamos como dando la tarea que pensamos lo mismo que los burgueses claro lo hacemos para poder luchar con ellos en el final los burgueses más así más críticos que a veces si los hay o había y a lo mejor hay algunos restecitos no pero insisto hay que estar consciente que esto no es nuestra postura como tal amiga tengo una amiga que es monja por ejemplo y si me empieza a hablar de la virginidad de María tampoco me piensa pues piensas a pelear con ella si María era o no virginidad no tiene sentido es mía mía y a lo mejor cantamos juntos platicamos de la infancia etc digo así a verlo a veces uno para estar bien con una persona en el grupo entonces se traga las mentiras de esta persona dice está bien la Virgen de María la igualdad y todo lo que quiera pero estando consciente que todo eso no es cierto que me lo trago porque ahorita no estoy en condiciones o no tengo ganas de pelearme todo el tiempo con todo el mundo y me trago sus mentiras absurdas insisto y la Virgen María es igual de absurda que la igualdad las dos cosas no existen no es posible que una mujer embarace sin tener relaciones y tampoco es posible que seamos iguales las dos cosas son fantasías las unas de los religiosos y las otras de los burgueses pero insisto que no vamos a estar todo el tiempo peleando con todo el mundo pero ya hablamos más en serio entre nosotros no existe la Virgen de María tampoco existe la igualdad humana las dos cosas son fantasías que tienen su diferente origen pero las dos son iguales falsas incluso en lo personal me voy más por la Virgen de María a veces es broma nada más digo porque es tan absurdo que ya está tan divertido acepto no pero para nadie es una broma porque ya estamos en una época más burguesa que estefán te estamos perdiendo pero lo que quiero decir es cierto hoy otra vez me está perdiendo ya regresé ya volviste ya sí ya me escuchan discúlpame es el primer mundo te perdemos y te recuperamos muy dialécticamente Estefán al mismo tiempo te perdemos y te recuperamos entonces ese es el punto yo creo que está consciente que voy yo creo que si me escuchan muy cortado no me escuchan discúlpame esta mala onda bueno otra vez lo que quiero decir yo creo que mentir en sí no es malo a veces hay que mentir pero lo importante es estar consciente que estoy mintiendo los seres los hombres son por mi vida mientras mienten a sabiendas que estoy mintiendo y mi realidad es otra no hay ningún problema mentir no tengo mayor problema con eso el problema es cuando empiezo a creerme ahí todos ustedes lo saben si empiezo a creerme mi propia mentira ya estoy perdido sea en la vida privada sea en miles de cosas el problema es saber cuando miento y cuando no miento y miento claro para evitarme problemas pero está bien con la gente como todo el mundo lo hacemos todo el tiempo Estefán se está yendo tu señal otra vez constantemente y insisto y no estoy en contra de la mentira porque creo que es la única manera es lo que quiere decir pero en la vida real en la vida cotidiana igual que en la filosofía está consciente de ello y saber qué es la realidad y no siempre la puedo formular no hay condiciones pero sí hay que saber qué es lo que realmente quiero de la vida nada más de ver a ti Daniel los otros se fueron o se me fueron solo de pantalla ya no 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 es que estábamos viendo si apagando las cámaras recuperaba un poco tu señal este pero bueno es algo que se puede probar en caso si quisieras apagar un momento tu cámara tal vez recupera un poquito la señal pero sí es lo último que dije o ya no ahorita se me escuchó apagué mi cámara ahora te escuchamos ah sí no me dije esto se puede mentir no tengo problemas y una mentira muy bonita es la de la igualdad pero hay que estar consciente que estoy mintiendo y por supuesto no somos iguales y digo insisto en unas luchas concretas puede ser muy muy útil por supuesto si la extrema derecha quiera correr trucos de Austria-Alemania por supuesto les digo los trucos tienen los mismos derechos y no tengo ningún problema de decirlo porque necesito la alianza con otras fuerzas humanitarias etcétera pero hay que estar consciente que lo que realmente pienso es otra cosa eso es lo único que quiero decir y parecido con la praxis la teoría de la praxis están en contradicción tampoco lo voy a decir cada día por supuesto voy a fingir que mi praxis y mi teoría van juntos porque si no me declaran un demente pero hay que estar consciente que no es cierto que esta relación directa que la gente no es en un congreso pero por supuesto tampoco lo tiene una reunión política lo que estoy diciendo ahorita si me explico yo creo que hay que estar un poco más claro del discurso político o filosófico digamos que llevo a cabo para hacer alianzas y cuando realmente estoy hablando de lo que hay que pensar que es lo correcto y ese es el punto y creo que Marx va a hacer muy bien Marx por supuesto por ejemplo si toman el Manifesto Comunista que es un texto más político filosóficamente hablando es chafísimo no aporta prácticamente nada políticamente hablando es maravilla es un estilo divertidísimo a mi me encanta a nivel como de propaganda política es genial este texto y es de los textos más conocidos del siglo XX no no es mente del siglo XIX perdón ya estoy perdido mejor lo dejo ahí pero bueno eso es lo que quería decir que está bien hacer un discurso ideológico político cuando necesario pero no hay que creárselo como no poco hay que crearse a otro tipo de mentiras hay que saber que por supuesto la realidad es otra y por supuesto no es cierto que la toma de poder y por el historial es el punto de realizarse Marx sabe que no es cierto cuando lo escribe lo escribe para espantar a los burgués lo escribe para animar a la gente a luchar y está bien yo también he dicho cuando estuvimos una vez en Frankfurt en una huelga en 86 yo también me lanzaba los discursos que estábamos a punto de tomar el poder etcétera es muy divertido nada más hacerlo pero por supuesto hay que estar consciente que todo eso no es cierto a esto voy y porque si pierdo de eso pierdo la brújula y ese es el punto tener como una claridad filosófica y si por eso sea dogmático en el sentido de siempre obligar a todo el mundo a escuchar todos los rollos dialécticos pero no he podido simplificar mis discursos y no me pasa lo que pasa ahorita ya saben a ciertas personas que algunas han sido muy inteligentes ya dicen puras babosadas y como pasó en el estalinismo donde los mejores intelectuales empezaron a decir cosas totalmente estúpidas porque empezaron a crearse sus propias mentiras yo creo que ese es el punto central pero bueno ya hablé mucho y saben que tengo que zafarme ahorita me voy a odiar mucho pero tengo que ir a este evento donde tengo físicamente presencialmente que te lo sé algo me odian si me zafo no te preocupes hay todavía una pregunta sobre la mesa pero creo que es algo que vamos a discutir en el interno te agradecemos la participación los esfuerzos que has hecho para seguir convocando estas reuniones y pues ojalá que todo salga bien por allá que el primer mundo no te trate demasiado mal muchas gracias que estén muy bien nos vemos nos vemos chao chao pues justo había me parece Paloma había levantado la mano no sé si quiera decir algo más para ir encaminándonos un poco al cierre de la mesa adelante Paloma gracias bueno no sé si ya sea como tan importante pero bueno me dejo pensando la intervención de Carla en algo que efectivamente es muy preocupante a veces cuando nos ponemos a pensar en la organización política y cómo le vamos a hacer ella decía y creo que que muy bien plantearnos las limitaciones de la dialéctica porque creo que efectivamente la dialéctica es muy limitada en cuanto a la organización tal cual la conocemos es decir en cuanto a la organización política a través de grupos ya sé que no lo estamos poniendo así en estos términos pero tal vez hace unos años se ponía así como en encontrar el sujeto revolucionario que si los obreros o las mujeres o los indígenas sea lo que eso quiera decir etcétera entonces creo que efectivamente la dialéctica limita ese tipo de organizaciones pero al mismo tiempo abre otras posibilidades que sería la acción política justo fuera de las subjetividades de las identidades y nos pone de frente me parece a la vida misma ¿no? que era algo que o que es algo que desde mi lectura de Benjamin encuentro en sus textos sobre todo en las tesis sobre el concepto de historia ¿en qué momento va a pasar el Mesías si lo tenemos todo el tiempo en la puerta en todo ¿no? era algo también que platicábamos hace unos días con Estefan tras Bambalinas cuando él hablaba de que bueno no existen condiciones para una revolución y realmente no hay grupos ahorita que estén haciendo la revolución yo le preguntaba bueno ¿de cuál revolución estamos hablando? ¿no? de la revolución proletaria de la revolución de las mujeres de la revolución mundial porque yo creo que precisamente al la dialéctica limitar a la igualdad ¿no? y a esta esencialización de las identidades lo que hace es que problematiza un montón pero nos pone de frente un nuevo reto que es intentar organizarnos políticamente de otras maneras que a lo mejor no las hemos pensado ¿no? no a través de partidos ni de colectivas ni de asociaciones sino a través de relaciones constantemente cambiantes y bueno eso pues es una chambota ¿no? yo creo porque es estar siempre atentas y atentos y atentes de en dónde podría aparecer ese mesías ¿no? a través de la puerta este minúsculo momento revolucionario que Benjamin también llamara como o que nos invitara a pensar a partir del tiempo ahora entonces bueno eso era lo que pensaba ¿no? efectivamente la política tiene un montón de en las organizaciones en la organización política pero al mismo tiempo nos lleva a la vida misma como como un acto político ¿no? y entonces eso creo que problematiza pero también permea más la posibilidad de la transformación era lo que quería decir Carla adelante por favor sí 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 bueno no yo lo que quiero sí subrayar digo es que digo a mí sí yo sí estoy completamente a favor ¿no? de alguna forma nada para dejarlo en claro de hacer otra vez ¿no? el recuento de este método dialéctico ¿no? como una posibilidad de entender digamos las contradicciones ¿no? ahí sí también coincido mucho con Estefan y también la dialéctica de alguna manera nos ayuda a pensar quizá que o sea o caer en este mito de la revolución quizá que el día de mañana podemos cambiar el mundo transformarlo ¿no? hacer un borrón y cuenta nueva y ya poder estar bien ¿no? o sea sí estoy en contra de ese tipo de digamos de argumentaciones y siento sí claro que la dialéctica claro que ayuda a entender bien las contradicciones ayuda a entender por qué es imposible seguir sosteniendo por ejemplo un argumento de igualdad ¿no? o y más y coquetea con cierto esencialismo ¿no? pero este digo otra vez yo nada será un poco para abrir el debate con esta cuestión ¿no? de cuestionar un poco la misma dialéctica al momento de plantear soluciones pero aquí algo que me dejó no sé a ustedes pero me dejó pensando un poco Estefan ¿no? esta como necesidad de tratar como de separar estos discursos ¿no? en el campo de lo político ¿no? cuando se hacen estas organizaciones ¿no? esta necesidad por ejemplo de luchar yo pienso ¿no? de algo concreto contra las minas a cielo abierto ¿no? y por otro lado ¿no? tratar de replantearlo ¿no? desde un aspecto teórico desde la academia no sé qué tan valioso puede ser esto pero me parece que eso no sé me quedo un poco pensando en ello bueno bueno pues ya también me están recordando acá en el chat que estamos sobre horario así que pues aprovecho esta intervención de Carla para cerrar con la discusión que estuvo bastante sabrosa agradecerles mucho las presentaciones Estefan ya no está pero bueno sabe que somos gratos de su participación agradecerte también muchísimo a ti Carla tu participación tu lectura la participación en esta parte de la discusión y en términos generales pues celebrar el cierre del simposio teoría crítica de las Américas ya en este último día del Congreso de la Asociación Filosófica Mexicana y agradecerles muchísimo a todo mundo yo quiero encarecidamente agradecerle a la gente del staff que ha estado permanentemente ahí al pie del canón y al tiro de un modo que a mí incluso me parece incomprensible si lo pensamos en cantidad de horas hablábamos de las 18 horas de trabajo de los obreros bueno ustedes muchachos han deseado una chamba del tamaño del mundo no puede dejar de reconocerse entonces bueno efectivamente muchísimas gracias muchísimas gracias a quien nos sigue y gracias a los ponentes y participantes que han estado nutriendo la discusión seguiremos buscando y encontrando espacios para estas reuniones en términos de teoría crítica desde las Américas estamos en contacto y pues saludos a todo mundo muchísimas gracias gracias un saludo o